Es así, es así, o sea, si tú estás a lo gratis, no, no, esto es muy caro, mira, yo llevo personas, viendo a personas desde hace 20 años, que van a lo gratis, y gratis, y gratis, y gratis, claro, con esa mentalidad, ¿qué crees que le estás enviando al universo? No, si tú pagas buena plata por formarte, al final, ¿qué va a ocurrir? Tú te sientes legitimado, tú estás mandando al universo, yo tengo plata, yo pago, yo recibo, ¿por qué? Porque Dios nos vende todo por el precio de un esfuerzo, pero también tiene que ser un esfuerzo económico, también tiene que ser un esfuerzo físico, mental, espiritual, emocional. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener, hay que ser primero el bien hacer, y para el bien hacer, hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones, y saber cómo nosotros estamos accionando, saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. ¡Gracias! 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 Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón, trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana, cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso, celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. Que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Deván y yo soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrebo y el fundador de la Academia del Progreso. Hoy, déjenme decirles, yo siempre les digo a ustedes que tenemos un tema interesante, pero después de que yo estuve revisando el material del día de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo alcanzar tus metas en 12 sencillos pasos, les puedo decir, como le compartí a Luis Pérez, que es nuestro invitado de hoy, que es uno de los métodos más sencillos que yo realmente he visto y de esos que ustedes saben que llega al grano y te va a llegar de una manera que es justamente lo que nosotros esperamos en nuestro programa aquí, Progresando Ando, es que te llegue realmente a ese, que te llegue, que llegue muy profundo de ti y que tú lo puedas implementar en tu vida, ¿ok? Entonces, el tema de hoy, más que todo va relacionado con el tema de las metas. Todos nosotros tenemos metas, de eso no hay duda, las tenemos. El problema es que no todos las alcanzamos y muchas veces realmente no sabemos por qué no alcanzamos esas metas. Y hoy les puedo comentar que Luis Pérez nos va a estar comentando por qué, en muchos casos, no alcanzamos nuestras metas. Y realmente lo que yo pienso es que a veces lo que nos hace falta es un método que sea sencillo para ganar la confianza, porque una de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy es que a veces las metas no las alcanzamos por autoestima, ¿ok? Entonces, el día de hoy les vamos a estar permitiendo, les vamos a estar compartiendo un método que les va a llevar a ustedes a alcanzar ese estado mental donde todo es posible, ¿ok? Y vamos a estar viendo un paso a paso de algo que nos va a guiar por este camino. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario nuestro perturbado con el status quo y que está definitivamente trabajando para coalevar a toda una región, Luis Pérez Santiago. Déjenme hablarle un poco acerca de Luis Pérez el día de hoy. Luis Pérez practica artes marciales desde que tenía 15 años y él va a compartir con ustedes un poco acerca de esa historia. De verdad que me parece una historia súper interesante. Y luego se convirtió en coach de crecimiento personal. Estudia PNL. Es escritor certificado del método Silva, que de por sí fue una de las razones por la cual yo lo contacté, pero me siento muy contento porque él también ha desarrollado su propio método y el método se llama Todo es Posible, ¿ok? Y este método justamente se basa en cómo alcanzar tus metas en 12 sencillos pasos. Así que con todo esto, ¿verdad Luis? Es un placer tenerte aquí en el programa. Bienvenido. El placer es mío. La verdad que muchísimas gracias. Estoy realmente entusiasmado de estar aquí con vosotros y a vuestro servicio, porque eso es, estamos para servir. Esa es nuestra misión. Tenemos una misión compartida. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Es una de las cosas que a mí más me entusiasma conectarme con personas como tú, que están trabajando justamente para poder coelevar toda esta hermosa región hispana, porque sabemos que tenemos un potencial infinito. Y una de las cosas que realmente me entusiasma más con respecto a lo que vamos a estar hablando el día de hoy es que tú compartes un principio que es muy fundamental, que es el principio de que todo en la vida es posible. Y que definitivamente, si todos tuviéramos esa oportunidad de creernos que es así, de que nosotros podemos alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos y que nos quitemos de la mente todas esas programaciones que nos mete la sociedad, muchas veces nuestros padres, nuestros amigos, de que todo es difícil de alcanzar en la vida, seríamos personas muchísimo más felices en este planeta. Así que de verdad, para mí es un placer tenerte el día de hoy, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a través de tu método y a través de las cosas que vamos a estar compartiendo el día de hoy a cambiar esa perspectiva. Ahora, la primera pregunta, Luis, que yo le hago a todos mis invitados, porque es importante mantener ese contraste, que es de dónde venimos nosotros y cómo nosotros llegamos a este camino. Yo pienso que no hay historia más poderosa que la historia de origen de una persona, cómo esa persona fue capaz de transformar su vida al aplicar estas cosas que nosotros vamos a estar enseñando el día de hoy. Así que, Luis, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste tú en este camino al desarrollo personal? ¿Cómo fue tu trayectoria hasta llegar al momento en que decidiste desarrollar tu propio método? Muchísimas gracias, Alfredo. Ahí comenzamos. Decirte que yo nací en un barrio marginal, yo no soy un tipo que ha nacido en una familia adinerada ni con recursos, al contrario, nací en una casa donde no había agua caliente, donde teníamos que ir a hacer nuestras necesidades al campo, donde realmente no es lo que pensamos que puede ser un gran hogar. Mi padre era una persona bastante agresiva y realmente, incluso de pequeños pensaron en darme en adopción. Fui un niño maltratado, un niño incomprendido, tenía un problema de visión bastante grande, tenía 19 dioptrías, sin gafas es prácticamente casi ciego y realmente fue complejo enfrentarme a la vida. Lo que pasa es que siempre había sentido como, no sé, como que me preparaba para algo grande, siempre había sentido como, no sé, me sentía como especial, ¿no? Y bueno, pues en cuanto me puse gafas la cosa cambió, ya podía manejarme, pero bueno, los niños como llevaban las gafas de culo de botella, se metían, así unas gafas así gordas, se metían conmigo y tenía que estar pegándome, se rompían constantemente las gafas, las llevaba con el celo, con un esparadrapo y eso clásico, ¿no? El niño con las gafas, el esparadrapo y bueno, pues todos los niños me dejaban porque era... Hay una parte de tu historia, desde que tú comiences esa parte que me pareció súper interesante, que la escuché en uno de tus videos y un comentario que tú dices, que tu abuela iba a ser qué antes de que tú fueras a un orfanato. Sí, cuando mis... Bueno, los padres de mi padre dijeron, que no mis padres, los padres de mi padre dijeron que había que llevarme a un orfanato, mi abuela dijo, antes de que mi nieto vaya a un orfanato, yo me meto de puta, sí dijo, pero es con eso, prostituta. Y mi abuela pues cuidó de mí los primeros cinco años, tuve una infancia feliz dentro de ese aspecto. Luego ya, a los cinco años empecé a vivir con mi padre, mi padre era una persona que le gustaba el alcohol, una buena persona, pero cuando bebía alcohol se transformaba, como muchos ven, y entonces nos pegaba a todos y bueno, fue una infancia dura. Yo la veo como un aprendizaje, la veo bien, hoy puedo decir que amo profundamente a mi padre, que lo cuidé hasta el día en que murió y que lo he hecho de menos y que incluso, bueno, lo tengo ahí colgado en un cuadro por el tema de los ancestros, porque bueno, yo sigo mucho la cultura oriental. Y entonces, bueno, pues simplemente decir que tuve que sobrevivir, que me hice fuerte, mi padre se lo agradeceré toda la vida, como era un enclencle, me metió a hacer artes marciales y me enseñó boxeo. Mi padre era campeón de boxeo en su juventud y me enseñó a boxear, me enseñó también, bueno, pues a enfrentarme a la vida, a enfrentarme a las situaciones. Si un niño me pegaba, él iba, ¿te ha pegado ese niño? Vale, pues ahora vas a ir tú y le vas a pegar, y te vas a pegar con él, porque a lo mejor me pegaban entre varios niños. O sea, era como, y me obligaba a enfrentarme a mis miedos. Entonces hoy vi que era un gran entrenador, que realmente es el padre que hoy elegiría de nuevo para esta experiencia, en esta experiencia de vida que tengo ahora mismo. Así que estoy agradecido. Eso es muy importante, Luis, y me encanta escuchar eso que tú estás hablando, porque a pesar de que tu padre en esos inicios no fue el más perfecto, e incluso fue agresivo contigo y te pegaba, hoy en día tú eres capaz de ver eso desde la perspectiva de que todo eso, de una manera u otra, te dio la enseñanza y realmente te dio la personalidad que tienes hoy en día y es lo que te ha llevado a tener la misión que tienes hoy en día, que es de ayudar a las personas en todo este camino del desarrollo personal. ¿Y por qué menciona este punto tan importante? Porque, bueno, muchos de nosotros quizás no hemos tenido los padres más perfectos, pero muchos se quedan atrapados en el hecho de que no tuvieron una infancia perfecta y permiten que eso defina sus vidas de ahí en adelante. Y quizás no son capaces de ver el aprendizaje que tuvo esa infancia que a lo mejor no fue la más feliz del mundo. Así que de verdad que te felicito por eso, Luis. Muchísimas gracias. La gente piensa que aquí en España todo es maravilloso y bueno, pues hay veces que hay cosas que son maravillosas y otras no tanto. Pero en la época en que yo vivía cuando era niño, yo sé lo que es con 10 años dormir en la calle, comer cualquier cosa, pegarme con todos los niños por sobrevivir y con personas agresivas. Y eso, pues bueno, las artes marciales me ayudaron a ser muy fuerte. Realmente se me daba bien. Era un fracasado escolar porque tenía problemas de concentración. Luego he visto que por una hija mía que tenía, digamos, la déficit de atención, parece ser que yo también lo tenía. Y entonces, pues era un fracasado escolar. Sin embargo, pues bueno, tenía otras cualidades, ¿no? Tenía mucha creatividad y me hice muy fuerte. Me hice muy poderoso en las artes marciales. Empecé a ser muy bueno y a destacar. Entonces ya llegó un momento cuando tenía, bueno, tuve que trabajar todo tipo de cosas. A los 13 años era camarero, a los 15 años trabajaba acabando zanjas, a los 19 años era jefe de seguridad en una discoteca y digamos que uno de mis compañeros, uno de mis compañeros... ¿Tú lo llamabas relacionista pública de discoteca o, para que sonara un poco mejor, bodyguard? Sí, eso es, sí. Pero en realidad, pues era el machaco de la discoteca. Entonces, sí, pero con un... Bueno, la cuestión es que me puse muy fuerte y, bueno, pues... Soy bajito, mido un metro sesenta y cinco, pero, bueno, pues dispongo de un cuerpo muy musculado, muy fuerte y realmente... Y era muy hábil con las artes marciales, ¿no? Entonces, llegó un momento en mi vida que un gitano, curiosas cosas de la vida, un gitano con el que entrenaba yo, hizo un curso de control mental, lo hizo Arturo Pisa, que ahora es pastor, aleluya, es pastor evangelista y este hombre, pues, me mostró el método Silva cuando yo tenía 19 años. Estamos hablando de 1984. No, perdón. Sí, 1984. Sí. Perdón. Sí, 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 el 84. 84. Y en el 85 lo terminé. Él empezó a enseñarme varias técnicas y demás, por eso estaba dudando, porque en el 85 es cuando hice ya el oficial, el método oficial. Con Bernardo Bernal, que es mi maestro, que ha sido mi mentor y que hoy en día es el director de formación del método Todo es Posible. Quiero decir, un hombre que ha estado 30 y tantos años en el método Silva y que durante 18 años ha sido el director del método Silva, hoy es el director de formación del método Todo es Posible. Y este fue mi maestro, que fue como mi segundo padre que me enseñó los secretos y el poder mental. Y entonces, a raíz de ahí, dejé de trabajar en la discoteca, me centré en mis estudios de artes marciales y yo hacía judo, karate, taekwondo, boxeo y me marché al Japón. Entonces, ya, digamos, después de hacer el método tuve un sueño que encontraba un gran maestro de las artes marciales, que me enseñaba los secretos de las artes marciales y que era muy grande y tuve unas visiones de cómo pegaba una circular por detrás, una giratoria, un shioma basigeri y noqueaba a una persona. Y entonces, en este momento, pues busqué todos los medios, vendí mi carro, vendí todo lo que tenía y me fui al Japón. Con 23 años recién cumplidos, año 1987, me fui al Japón. Y ahí en el Japón, pues los primeros días, digo días, porque rápidamente tuve la suerte de encontrar trabajo, yo solo fui con muy poquito dinero, llevaba 30.000 yenes, que eran la peseta y el yen en aquella época, en 1987, valían exactamente lo mismo y llegué ahí con ese dinero, se me acabaron los 15 días porque me apunté a hacer karate Kyokushinkai con Masoyama, con el mismísimo Masoyama, maestro de maestros y luego hacía judo en el Kodokan Judo Institute y de repente, pues me encontré con una persona, un neoyorquino que hablaba español, que sus padres eran de la... de San Juan de Puerto Rico y bueno, nos hicimos hermanos, auténticos hermanos, ¿no? Y él me empezó a enseñar un estilo que se llamaba Kosiki Karate y Sorin Yuuken Kukan y me presentó al maestro de los maestros, al fundador del Kosiki, Masayuki Kukan y Sataka. Así que esa era la persona con la que había soñado y entonces él me adoptó también como si fuera su hijo, me enseñó los secretos de las artes marciales y hoy soy séptimo dan de karate, sexto de kickboxing, sexto de defensa personal y un total de 38 danes de diferentes artes marciales. En el año 94 gané el oro mundial, fui el mejor competidor del mundo, pero no el campeón del mundo de mi peso porque me robaron el combate, pero peleé en todos los pesos y gané a todos, incluido en el que me habían robado el combate en mi propio peso. Así que fui campeón de campeones, fui el mejor competidor del mundo de 1994 en Tokio. Gané a los japoneses en su misma casa, el único español, el único europeo que ha conseguido dicho trofeo. Wow, qué interesante. Yo estuve escuchando un poco acerca de tu historia en Japón y la verdad que para todas las personas que nos escuchan ahorita, bueno, en el tiempo que tú lo hiciste no era tan común emigrar de su país. Era ahorita obviamente porque vivimos en un mundo un poco más global y obviamente se ve muchísimo más la migración. Yo también emigré hace más de 20 años de mi país natal que fue Venezuela y viví en Inglaterra y viví en muchísimos otros países, en Canadá, en los Estados Unidos, en las Islas del Caribe y me pareció súper interesante porque tú cuentas en tu historia que sí, o sea que tú te fuiste al Japón y tu primer trabajo fue de lavar plato y luego te tocó trabajar de chofer y luego empezaste a trabajar en una empresa de espectáculos y me pareció súper gracioso porque en la empresa de espectáculos tú empezaste a escalar posiciones y entre esas tú eras el que le llevabas las maletas a las chicas y te las llevabas de fiesta también hasta que se te presentó una oportunidad y en esa oportunidad decidiste tomar esa oportunidad por los cuernos como decimos nosotros y te convertiste en manager de esa empresa con más de 40 personas y ganabas muchísimo más de lo que pudiste haber ganado en España en ese momento y la razón por la cual apunto todo esto es porque definitivamente hay algo que tú dices en toda esta historia y es que si algo debe cambiar en nuestra vida realmente eso depende de nosotros porque nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas que hacemos de las que decimos y cómo llevamos nuestra vida porque lamentablemente una de las cosas que es muy común hoy en día para las personas es entrar en este estado de victimismo en el cual yo no tengo control de mi vida yo no tengo control de las situaciones y yo no puedo hacer nada por eso así que me rindo ante la situación y no hago nada y lo que hago es quejarme así que me pareció súper interesante tu historia de inmigrante porque hay muchísimas personas que sé que nos están escuchando que han pasado por esa historia y definitivamente esto es un gran ejemplo de que independientemente de la época independientemente de los recursos que tú tengas es algo que sí se puede hacer cuando tú tienes la actitud para hacerlo y cuando eres responsable de tus acciones así que de verdad felicidades por eso Luis también te doy las gracias por recordármelo porque me acaba de venir ahora mismo a la cabeza cómo me di cuenta de que yo era responsable ¿cómo te diste cuenta que eras responsable? pues mira llevaba 15 días en el Japón se me había acabado el dinero llevaba 2 o 3 días sin comer me dolía el estómago del hambre estaba ahí durmiendo en el suelo en un templo y en ese momento empecé a echarle la culpa a todo el mundo en ese momento buscaba quién era el culpable de mi situación mi padre porque sí mi padre mi padre el primero siempre le echaba la culpa a mi padre empecé a pensar mi padre sí porque mira porque no no mi madre mi madre pero si mi padre me dijo que no viniese no no mi madre mi madre también me dijo que no viniese incluso me dijo no no tú como tu tío que se fue a Madrid y regresó a la semana y empezó a reírse no no a los 4 días en el volquete de un camión era como en la parte de atrás de un camión era como se reían incluso mis amigos y no mis amigos mis amigos se reían de mí dice tú porque estaba muy fuerte y me decían tú vas a tener que pasar dos veces para que te veamos cuando vengas del hambre que vas a pasar entonces cuando me di cuenta no hablaba japonés no hablaba inglés tenía 23 años estaba en el suelo tenía hambre me dolía el estómago y me di cuenta de algo que si realmente algo iba a ocurrir que si realmente algo iba a pasar que si realmente algo iba a cambiar en mi vida solo dependía de mí y de Dios por supuesto pero solamente de mí así que con la ayuda de Dios así que ahí es donde me di cuenta y tomé las riendas y bueno y empecé a fregar me vino la luz y empecé a fregar a fregar platos que yo me acuerdo me acuerdo cuando mis alumnos me preguntan me dicen maestro tú cómo tienes esos brazos digo pero tú sabes eso de dar cera pulir cera pues lo miro a fregar platos mover platos mover mesas mover las bombonas o sea era el chico en los recaos excelente excelente la verdad que me sentí muy identificado con tu historia porque al igual cuando a mí me tocó emigrar del país yo emigré con mi hermana inicialmente nosotros teníamos un sueño y el sueño era trabajar de oficinistas obviamente porque mi hermana era ingeniero yo era yo fui gerente de una tienda también donde yo tenía más de 40 personas a mi cargo y yo obviamente uno espera lo mejor cuando sale de su país hasta que nosotros en ese momento no conocíamos ni la cultura con la realidad exacto no conocíamos la cultura no conocíamos el idioma y me acuerdo con una de las entrevistas que no sé cómo nosotros la hicimos la señora nos decía oye muy interesante tu currículum pero este yo creo que hay un detalle que es importante que tomas en cuenta y es que ¿por qué no aprendes inglés primero y después hablamos? entonces en ese momento fue que cuando nosotros nos dimos cuenta ¿sabes qué? es hora de afrontar la realidad que es una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy y decir mira ok mis aspiraciones están súper chéveres pero tengo que caer en la realidad yo quiero alcanzar mis metas pero vamos a dar unos pasos hacia atrás y vamos a plantear las cosas en base a mi actual realidad y eso fue lo que hicimos y bueno me tocó comenzar también al igual que tú como cualquier emigrante en un bar siendo mesero siendo barman y de ahí en adelante fue que formé mi carrera ahora cuéntanos un poco algo Luis ¿por qué tú crees que las personas no son capaces de cumplir las metas cuando no las colocamos? porque para cumplir una meta primero tienes que tener una gran meta es una misión primero hay que tener conciencia de quién es uno ¿vale? quién es uno cómo quieres ser ¿no? ¿qué quieres alcanzar? o sea tener clara la meta o sea si tú no sabes quién eres cómo quieres ser y qué quieres alcanzar no sabes nada o sea lo primero es claridad saber qué quieres realmente yo puedo decir a veces parezco prepotente porque prácticamente cualquier cosa que me propongo la consigo sí o sí o sea pero prácticamente hay muy poquitas cosas que no haya conseguido soy una persona exitosa tengo todo lo que cualquiera pueda soñar una gran casa un gran carro motocicletas he viajado por más de 60 países tengo 38 danas de diferentes artes marciales soy escritor bestseller físicamente estoy muy bien con mucha salud muy fuerte no sé es que puedo todo lo que puedo soñar lo puedo conseguir o sea conozco conozco el camino ¿vale? y el camino es ese es primero saber quién eres tú cuál es tu misión grande en la vida y una vez que tú tienes una misión que tienes esa ilusión que tienes esa fuerza que conectas con el universo una vez que tú realmente sientes ese poder esa fuerza no te para nada ni nadie ¿vale? ¿por qué? porque tienes en tu mente quién eres dónde estás quién quieres ser y qué quieres alcanzar son tres preguntas claves claves en la vida sin esas preguntas a grandes preguntas grandes vidas es importantísimo todo tiene que ver con las preguntas que te haces y tú nos comentas también que como parte de esa misión hay dos puntos adicionales que tú nos compartiste que tú compartes cuando estás haciendo estas preguntas de cuál es mi misión de vida es como dices tú es quién soy primero identificar quién eres después entender cómo quieres ser qué quieres lograr luego de quién me quiero rodear que también es muy importante de quién me quiero rodear exactamente eso es clave las personas de tu entorno mira si tú ahora mismo de las personas que te rodean son las personas que están diciendo mira que la pandemia que nos vamos a morir de hambre que fíjate que realmente que va a ser de nosotros la que está cayendo mira yo te voy a decir una cosa yo tenía veintitantos cursos doy clases en la Universidad de la Salle en México tenía cursos en México tenía cursos en Chile en Argentina en Bolivia en muchos lugares tenía cursos aquí en España tenía más de 20 cursos lo he cancelado todo tenía la publicidad hecha he perdido miles de euros pero ¿sabes qué? me he reinventado ya he hecho el curso online ya tengo el tengo todo ya ya estoy trabajando online trabajando dando conferencias yo no sabía ni cómo ni cómo funcionaba el Zoom y ahora mismo estoy haciendo todos los días conferencias todos los días estoy haciendo cosas y estoy recuperando eso que he perdido a pasos agigantados o sea que definitivamente es lo que dices tú o sea llega un momento que nosotros en un problema o vemos una oportunidad para crecer o nos enfocamos en el problema y nos quedamos ahí ahogados y eso es lo que las personas que nos están escuchando deben mantener en cuenta en qué posición te encuentras tú tú te encuentras tú eres de las personas que le busca problemas a los problemas y problemas a las soluciones o eres de las personas que le busca soluciones a los problemas eso es muy importante tú nos dices una de las cosas que obviamente algo que te puede ayudar a avanzar en todo este camino que llamamos vida es que las personas tienen que colocarse metas y recuerdo que tú hablabas de un estudio en el cual tú decías que esas personas que no se ponían metas estaban las personas que se ponían metas y las personas que se ponían metas y las personas que se ponían metas tenían más económicamente eran mejores profesionalmente que el otro 97% de las personas que no se ponían metas y también nos compartes que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas no se colocan metas es porque no nos han enseñado a ponernos metas está claro la parte fundamental es normalmente por miedo miedo a conseguirlo miedo al éxito o miedo a no conseguirlo eso sabes que es importantísimo porque muchas personas piensan que el hecho de no colocarse metas es nada más por el miedo al fracaso y como tú y yo y como lo ha compartido nuestro maestro Tony Robbins en muchos casos es el miedo al éxito que tienes miedo de que vas a lograr un éxito tan grande que te va a colocar en la luz pública o quién sabe que te da miedo alcanzarlo y te saboteas eso es y también tenemos que ser conscientes de que es importante colocarte metas pero lo que has dicho tú la clave no nos han enseñado no sabemos cómo lograr metas hay un camino entonces lo que hay que hacer es mira yo tengo más de mil libros tengo una biblioteca impresionante aquí en mi casa realmente hay que buscar las claves de los que lo han hecho antes como las artes marciales hice lo mismo yo me fui al Japón hice judo en el Kodokan judo en el instituto karate en varios lugares pero luego me fui a hacer taekwondo para mejorar mi pierna y me fui a hacer boseo tailandesa tailandia cada arte marcial lo he hecho en su lugar de origen con los mejores maestros del mundo he escatimado no me he gastado miles miles y miles de euros ¿por qué? porque mi aprendizaje es clave o sea tengo que saber y lo mismo hice con el crecimiento personal me formé con el mismísimo José Silva con el creador del método Silva lo hice primero con mi maestro pero luego me formé con José Silva o sea soy alumno directo del gran creador del método Silva pero es que hace ya 15 años también he estado en muchas formaciones con Tony Robbins cuando la palabra coaching no se conocía en España yo ya era coach realmente incluso la programación neurolingüística la he hecho he hecho tres masters no uno tres masters y uno de ellos incluso con el mismísimo creador con Richard Butler y así el coaching con los mejores el Instituto Europeo de Coaching que era el mejor instituto hace años cuando yo lo hacía era el más grande y el más implantado en España quiero deciros que es que no hay que escatimar en aprender o sea no hay que escatimar págalo yo me he gastado más de 50.000 euros 50.000 euros en aprender así que claro mis conocimientos son muy vastos ¿por qué? pues porque no he escatimado por eso mi libro es un bestseller no pasa nada ya he recuperado ese dinero y con creces totalmente totalmente por eso es la importancia de definitivamente invertir en uno y sin escatimar gastos como tú dices yo también he invertido miles y miles y miles de dólares en capacitaciones con los mejores maestros porque es definitivamente lo que te impulsa a crear esa mejor versión de ti ahora ¿por qué no le damos a las personas esos 12 sencillos pasos que tú tienes en tu libro de cómo alcanzar esas metas y vamos a comenzar con el paso número uno yo sé que por ahí está nuestro equipo pendiente para irlos anotando y me encanta la manera como tú estructuraste y como les decía al principio del programa esto es uno de los 12 pasos realmente más sencillos y más comprensivos que yo he visto en toda mi carrera de desarrollo personal y en todo lo que yo he visto en desarrollo personal así que tomen nota y estén muy pendientes porque sé que lo van a disfrutar también adicionalmente si se quedan hasta el final del programa les vamos a decir que un recurso muy bueno que les tenemos de parte de Luis Pérez para poder complementar todo esto que estamos viendo el día de hoy así que en el paso número uno tenemos mi deseo háblanos un poco más acerca de eso bueno primero lo escuché de mi maestro José Silva decía deseo creencia y expectación es lo que tú necesitas para conseguir una meta deseo creencia y expectación después lo volví a leer en piense y hágase rico deseo luego con Brian Tracy deseo con todo el mundo deseo digo pues no voy a ser yo lo mínimo no voy a ser yo menos vamos a aprender de los que ya lo han hecho digamos que los que llegamos después lo que tenemos que hacer es volver a ordenar con nuestra experiencia con nuestro talento digamos que somos los sacerdotes del siglo XXI supuestamente no se da la misa la Biblia es la misma los conocimientos son los mismos pero no se da misa hace 500 años con la Inquisición que hoy está claro que no el Papa ahora mismo es muy abierto no tiene nada que ver con un Papa de hace 500 años obviamente en la tecnología del conocimiento del deseo y del conocimiento del crecimiento personal y de las metas obviamente también ha cambiado incluso la forma de expresarla ha de ser distinta por eso he puesto el deseo lo primero primero en agradecimiento a esos grandes maestros que siempre lo han dicho ¿cómo es mi deseo? tiene que ser un deseo intenso muchas veces nos dicen yo estuve en un monasterio de la India con varias estuve varios meses aprendiendo yoga y entonces ellos decían no hay que eliminar el deseo bueno yo creo que lo que hay que eliminar es el apego ¿vale? el apego yo deseo un carro guapo yo claro tengo un carro ahí estupendo deportivo porque me gusta porque me siento en ese carro y agarro ese perdón o sea lo que es jalo ¿no? como decir vosotros agarro ese ese volante de cuero y esos caballos que tengo en mi carro y me siento bien pero si no le tengo no pasa nada si le tengo que vender no pasa nada yo me he hecho rico y me he arruinado varias veces no pasa nada el material el dinero va y viene y no hay ningún problema me he arriesgado tanto en la vida que me he arruinado tres veces en lo que llevo ¿no? pero arruinado de verdad o sea me he quedado sin nada de plata no pasa nada la plata va y viene pero yo lo yo le deseo y me gusta porque me gusta ir en mi carro viajar tranquilo seguro es por eso pero no estoy poseído por mi carro no necesito mi carro para decir que soy yo yo soy yo soy Luis independientemente de mi carro no es un producto de mi ego me da igual lo único que simplemente lo disfruto punto entonces el deseo es importante si no tuviéramos deseo no tuviéramos el deseo sexual no tendríamos reproducción no podíamos tener familias si no tuvieras el deseo de tener una familia no la tendrías si no tuvieras el deseo de comprarte una casa de viajar de aprender de conocer el deseo es digamos la gasolina o sea el deseo es la gasolina o sea necesitas desear las cosas el deseo es la pasión entonces yo deseo las cosas si la tengo bien pero si no tan si no tan bien pero es importante desearlo vale porque eso es digamos el punto de partida el deseo es que es exactamente esa clave por eso es que me pareció tan poderoso como lo comenzaste a través de este método porque nosotros no podemos empezar a lograr algo si no comienza como un sueño como un deseo en nuestra mente comienza de esa manera comienza con un pensamiento oye me gustaría tener una pareja que sea de esta manera oye me gustaría tener esta casa oye me gustaría tener este carro oye me gustaría alcanzar un tercer dan en artes marciales oye me encantaría emigrar a Japón o en mi caso oye me encantaría vivir en Inglaterra comienza con ese deseo y luego entonces siguen los otros pasos que vamos a estar hablando el día de hoy pero definitivamente es el paso más clave primero desearlo tenerlo en tu mente para que tú lo puedas hacer un hecho entonces en el segundo paso nos dices que es mi meta háblanos un poco más acerca de eso bueno hay una cosa que está clara la meta o sea tú tienes que saber que quieres lo primero es tienes que saber lo que quieres o sea yo por ejemplo quiero un libro hago un libro y en tres años le hago bestseller pero qué es qué es lo que he hecho para que sea bestseller me he ido a México me lo he pagado yo en mi viaje he ido cadena de librerías por cadena de librerías luego me he ido a cada país o sea lo que he hecho ha sido invertir en mí mismo he gastado miles de euros para recuperar miles de miles esa es la clave entonces saber qué queremos que sea tangible qué quiere decir que lo pueda tocar que realmente porque si yo quiero la paz en el mundo está muy bien si yo quiero ser feliz está muy bien pero cómo voy a ser feliz cómo voy a conseguir la paz en el mundo que se puede pero empieza por tener paz tú empieza por ser feliz tú o sea que sea tangible que tú lo puedas tocar si tú si tú sientes tienes un sentimiento ese sentimiento que sea tangible si lo que lo que quieres es algo objetivo un carro una casa o quieres el amor o quieres tiene que ser tangible que lo puedas tocar debes de escribirlo esto es clave esto es puro coaching puro coaching es que escribirlo ¿por qué? porque te comprometes contigo mismo y te comprometes con los demás te comprometes en cuanto lo escribes y luego está la técnica de programación escrita que hay una magia en escribir ¿vale? ¿por qué? porque tú de forma visual como decimos en programación lingüística visual estás viendo lo que escribes kinestésica lo estás escribiendo y lo estás sintiendo y auditiva tú te lo estás repitiendo a ti mismo luego ponerlo por escrito que tenga una fecha ¿por qué? porque si tú no pones una fecha solo es una fantasía o sea yo quiero ser quiero ser campeón de artes marciales ¿cuándo? algún día no lo vas a conseguir jamás yo quiero ser campeón de artes marciales lo dije para el año 92 en el año 92 estaba mejor preparado que en el año 94 pero no lo conseguí hasta el 94 no pasa nada tú sigues y sigues y sigues hasta que la consigues entonces que tenga una fecha si no lo consigues en esa no pasa nada esto es como el avión un avión sale ¿verdad? y sabe que tiene que llegar por ejemplo Madrid-París ¿no? tú coges un avión de Madrid a París y muchas veces el viento las corrientes lo va a llevar no pasa nada tú lo mueves incluso puede ocurrir que haya tráfico aéreo y no puedas aterrizar no pasa nada no vas a aterrizar ahora en punto pero vas a aterrizar eso es lo importante que estén positivo porque si dices yo no quiero una mierda de pareja como tenía antes pues ¿qué te va a venir? una mierda de pareja como tenías antes y perdonadme que hable así soy castellano vivo en Burgos en la cuna del español del idioma castellano entonces realmente donde vivió el Cid Campeador donde es el primer escrito en habla hispana ¿no? el cantar de mío Cid entonces yo hablo claro claro o sea quiero esto quiero esto porque me gusta lo quiero de una forma positiva yo deseo una pareja maravillosa deseo un carro de un trabajo maravilloso deseo un trabajo maravilloso no no quiero una mierda de pareja como esta no quiero esta porquería de trabajo no quiero este no así no tiene que ser en positivo perdón sencilla y clave la mente consciente ¿vale? lo que va a hacer es vertirlo la mente subconsciente la mente subconsciente va a crear un digamos como decía Carl Gustav Jung la mente consciente es el jardinero la mente subconsciente es el jardín lo que plantas ahí es lo que va a salir pero luego por la ley de la atracción lo que tú piensas la mayor parte de tu tiempo va al universo y te viene de vuelta y lo que va a venir es lo que has pensado es que existe positivo sí señor y que definitivamente lo que te resistes persiste y es lo que tú dices si tú dices no quiero un trabajo de mierda eso es lo que vas a obtener es lo que vas a tener es que siempre me toca la misma mira que yo quiero que yo quiero una buena mujer pero o quiero un buen hombre pero siempre me toca siempre me toca lo mismo claro porque siempre estás pensando lo mismo ¿vale? entonces que sea ético y legal ¿por qué tiene que ser ético? porque si tú deseas algo que no es legal que no es ético ¿vale? al final por esa misma ley de atracción te va a ser quitado y arrebatado todo tiene que ser legal tiene que ser ético tiene que ser tiene que ser armonioso ¿vale? luego que sea realista pero lo suficientemente realista para que lo puedas conseguir te pongo un ejemplo yo quería ser el mejor del mundo es verdad pero era muy bueno yo había ganado ya a los mejores del mundo había ganado había quedado subcampeón del Japón o sea imagínate el segundo del Japón ¿por qué? y porque no me dejaban porque posiblemente había sido el primero yo no voy a decir ahí me robaron y voy a llorar no pero por supuesto era era un españolito dando clases de karate en Japón a los japoneses y los ganaba a todos pero no me dejaban entonces no pasa nada tú sigues y sigues yo creía era realista sí era realista ¿vale? ¿por qué? porque llevaba muchos años yo ahora mismo llevo más de 40 años haciendo artes marciales entonces que sea realista en aquel momento llevaba 20 años haciendo artes marciales ¿era realista? sí ¿vale? lo suficientemente realista para que lo puedas conseguir porque si pides cosas imposibles te vas a desanimar ni tú mismo te lo vas a creer tú conscientemente te vas a engañar diciéndote frases positivas ¿no? como este de como este de quiero un Ferrari quiero un Ferrari te imaginas el Ferrari sientes el Ferrari vives el Ferrari todo eso es muy bonito y no consigues jamás el Ferrari ¿por qué? porque eres una persona que gana muy poca plata y ni tú te lo crees conscientemente solo te estás mintiendo y repitiéndote como Merolico una frase que jamás entra en tu subconsciente ¿por qué? porque no te la crees ni tú ¿vale? entonces que sea realista lo suficientemente realista para que la puedas conseguir y lo suficientemente motivadora para que te lance para que sientas deseo ¿vale? y luego es importante esa meta hay que hacerla en pedacitos tú no te puedes comer la tarta entera ¿qué quiere decir? a ver yo tengo que entrenar yo entrenaba cada día me hice un macrociclo yo soy técnico deportivo y entonces me hice un macrociclo a ver cada año yo sabía cuando tenía los campeonatos y entrenaba cada día yo cada día sabía lo que iba a hacer ¿por qué? porque todos los días entrenaba de 4 a 8 horas diarias para ser el mejor entonces claro ¿me motivaba la meta? está claro que me motivaba ¿vale? pero la tengo que subdividir no puede ser que entreno el último mes ¿verdad? y ya está y campeón pues no así no se gana se gana entrenando y mucho y eso es un poquito los pasos ¿no? la meta y que definitivamente o sea es importante y por eso en este punto en especial vale la pena extenderse lo más posible porque una de las cosas que pasa con las personas que se crean las metas es lo que tú dices que muchas veces se las hacen tan irrealistas que ellos ni ellos mismos se lo creen obviamente no las logren después dicen es que yo no puedo lograr nada en la vida y uno de los ejemplos que tú dabas es que tú puedes decir yo quiero correr un maratón pero si no puedes correr ni siquiera 100 metros entonces ¿cómo esperas tú correr un maratón? entonces empieza a subdividir la meta ok tu meta grande es correr el maratón perfecto empieza con la meta de correr 5 kilómetros después de correr los 5 kilómetros comienza con la meta de correr 10 y así hasta que puedas llevarlo hasta el punto de que puedas correr ese maratón en el cual tú sueñas en el caso del Ferrari definitivamente sí yo puedo querer un Ferrari pero ¿por qué no comenzamos con un Hyundai chiquitico 10X de esos de esos de comenzar de 8 mil dólares 8 mil euros comienza con ese carrito y después vas subiendo de categoría en los diferentes carritos y de esa manera no te frustras porque tú dices no conseguir tus metas porque lo mantienes realista y la parte que tú manejas que es muy importante que acabas de comentar también es que sea ético y legal porque una de las personas una de las cosas que las personas no entienden es que sí nosotros vemos ahorita muchísimas personas y lo estamos viendo por ejemplo en el caso particular de Venezuela personas que van de cero a multibillonarios no de la manera más legal ni ética del mundo pero es que nosotros sabemos que estamos en el mundo del desarrollo personal que pasa exactamente lo que tú acabas de decir llega un momento en que la vida te lo arrebata te lo quita todo y te quita más y si no te quita el dinero te va a quitar salud y si no te quita salud te va a quitar tu relación de pareja y si no te quita otras cosas porque es ley universal no lo lograste de la mejor manera así que definitivamente lo podrás disfrutar un ratito pero va a llegar un momento que ese sueño se acaba entonces es muy importante por eso me encantó que nos extendiéramos un poco en este punto ahora vamos en el paso número 3 que va un poco atado a lo que estábamos conversando anteriormente es realmente es llevarlo a mi realidad exactamente o sea tú vamos a poner un ejemplo que le pongo siempre correr una maratón obviamente si no he corrido 100 metros tengo que saber tengo que hacer un test y ese test me va a decir dónde estoy y a raíz de que que sabes dónde estás tú vas a poder programarte para poder ser ese campeón importante un barco por ejemplo vamos a suponer que sale del puerto de Valencia y va a ir hasta Tokio Japón son 20.000 kilómetros son 20.000 kilómetros no es lo mismo que si va a ir del puerto de Valencia va a ir a Ibiza son unos pocos kilómetros me explico de Ibiza se tarda muy poquito pero de Valencia a a a Tokio se tardan muchísimo tiempo entonces tú tienes que saber porque vas a tener que coger la cantidad de comida la cantidad de recursos el gasoil todo para poder ir hasta allá entonces es importante saber dónde estás y luego muy importante también tienes que tener claro que las metas sean profesionales personales y familiares y no te va a pasar como a mí ¿qué me pasó a mí? me puse muchas metas profesionales si es verdad muchas metas personales me compré 37 carros de diferentes marcas pero ¿qué pasó al final que perdí mi familia? ¿vale? me divorcié porque estaba siempre trabajando y siempre de viaje así que os lo digo de verdad que también pongas metas familiares porque a veces uno se obsesiona yo ya lo he pasado todo he pasado todo eso he pasado todas esas todas esas situaciones e historias así que metas profesionales ¿para qué? para para traer la plata a casa metas personales ¿para qué? para sentirte mejor para realmente tener esa autoestima y metas familiares para compartir con la familia para amar a tus hijos para amar ahora mismo lo mejor que me pasó fue el divorcio porque la custodia compartida entendí lo que era cuidar a mis hijos y los he cuidado los últimos ocho años junto con mi exmujer que es una mujer realmente sensacional y compartimos muchas cosas y entonces hemos cuidado a los niños durante estos años y ha sido realmente un descubrimiento maravilloso muy esclarecedor para mí así que es importantísimo que las metas sean que tengas metas de todo tipo totalmente y es que ¿cuántas veces nosotros nos vemos por allí Luis que las personas se enfocan solamente en un área en el área profesional o en el área familiar o solamente en el área personal y realmente justamente por no mantener ese balance entre las diferentes áreas que son importantes en nuestra vida que son la parte familiar la personal y la profesional o la empresarial como la quieras llamar también terminas ganando unas cosas pero perdiendo otras ¿ok? yo al igual que tú yo tengo tres matrimonios encima pero tres matrimonios encima porque yo estaba muy enfocado también en sacar carreras en sacar empresas en sacar otras cosas nos parecemos mucho exacto hemos aprendido bastante tenemos un máster en divorcios yo tengo millas frecuentes con mis abogados pero bueno eso sí es importante y definitivamente uno de esos errores fue porque no no nos mantuvimos un balance en nuestras metas personales o cuando tenía la empresa en los puntos más grandes de evolución de la empresa mi salud no era la mejor ese tipo de cosas pasan así que definitivamente es importante y que todas las personas que nos están escuchando aquí sientan que debe haber ese balance entre todas las metas entonces tenemos pasamos al paso número 4 que también es bien interesante y por eso yo les digo que definitivamente este es uno de los procesos para alcanzar las metas más sencillos pero más completos que yo he visto porque en el siguiente paso nosotros tenemos en el paso número 4 mis opciones hablemos un poco más de eso Luis bueno obviamente una vez que ya tengo claro cuál es mi meta una vez que tengo claro para qué la quiero una vez que tengo claro cuándo la quiero conseguir ya tengo bueno pues y sé que es una meta que es personal o profesional o demás qué opciones tengo para conseguirla dónde estoy porque puedo creer qué opciones tengo y para eso tenemos lluvia de ideas hay herramientas muchísimas el control mental para mí es lo más poderoso entonces nosotros por eso yo el método todo es posible lo he fundamentado en el coaching programación neurolingüística y control mental porque el control mental es clave ahí para atraer hacia ti todo eso que tú quieres entonces qué opciones tengo entonces escribir lluvias de ideas sobre todo mastermind también y luego hay herramientas muy bonitas desde la PNL tenemos herramientas muy bonitas como la técnica Disney o muchas otras técnicas todo esto tenéis una amplia información en el libro en el libro todo es posible hay muchísima información y esto es importante porque definitivamente qué es lo que pasa muchas veces nosotros ok comenzamos con ese deseo establecemos nuestra meta vemos nuestra realidad pero de repente nos quedamos estancados allí porque decimos ah y ahora cómo lo logro qué puedo hacer y no hacemos este tipo de ejercicio que tú nos comentas es como ok bueno empezar a a trabajar esa lluvia de ideas o el método Disney que también me pareció súper interesante yo hice un podcast que todavía no ha salido en vivo que es los siete estados mentales para alcanzar tus metas y en eso es justamente es muy parecido al método Disney que es pasar a través de diferentes roles que esos roles a ti cuando tú los apersonas te permiten a ti cuando tú apersonas ese personaje obviamente te permite a ti conectarte con ese estado mental y de ahí entonces generar ideas y saltar obstáculos y lograr todo eso que tú estás buscando lograr hacer el viaje del héroe el viaje del héroe así mismo el viaje del héroe así como tú lo llamas ok y en el paso número 5 después de que tenemos hemos visto nuestras opciones definitivamente es un paso también muy importante porque muchas personas también se quedan aquí ellos tienen ese deseo esa meta ven su realidad llegan a ver sus opciones pero no hacen este paso que es mi tiempo hablemos un poco más hay dos excusas para cuando una persona para justificar su fracaso tiene dos excusas principales una no tengo no tengo plata o se me acabó la plata o no tengo tiempo la de no tengo tiempo es la excusa más barata que hay porque todos tenemos esos 96.000 segundos que tenemos todos ¿vale? tenemos 96.000 segundos y entonces simplemente hay que aprovecharlos el tiempo es la esencia de la que está hecho el ser humano nosotros ¿cuánto vivimos? 90 años es tiempo ¿vale? 80, 90, 100 años me da igual es tiempo es nuestra esencia así que hay que saber utilizarlo de cualquier manera se va se esfuma tú imagínate que tuvieras que la plata toda la plata que tienes cada día se esfumara lo mismo que se esfuma el tiempo estoy seguro que encontrarías maneras maravillosas de cómo gastarla ¿sí o no? pues entonces ¿cómo vas a utilizar tu tiempo? ¿no? entonces hay preguntas claves entonces hay que hay que gestionar el tiempo ¿por qué? porque hay tiempo para todo de verdad ¿cómo hay personas que hacen tantas cosas en poco tiempo y otras que lo hacen no hacen nada? pues muy sencillo si tú te dedicas a comer papas y ver la televisión ver series pues está claro es obvio que ya estás utilizando el tiempo ahí y estás perdiendo un tiempo maravilloso que no te lleva a nada porque estás viviendo la vida de otros lo que tienes que hacer es vivir tu propia vida ¿no? entonces tienes que hacer un plan que sea tangible que tú lo puedas tocar tener tu calendario establecer tus prioridades es importantísimo es clave prioridad ¿qué prioridad tengo? ahí tenemos tenemos herramientas maravillosas tenemos el sistema A, B, C, D, E que es lo primero que tengo A, la cosa más importante A1, A2 B, lo menos importante C, lo que no es ya D, lo que tengo que delegar E, lo que tengo que eliminar o sea cuando yo estoy en mi mesa cojo un papel y digo esto se lo paso a mi secretaria o esto se lo paso a uno de mis instructores o esto lo hago yo ¿no? tengo alguien que delegar no, lo tengo que hacer yo vale, aquí ¿vale? el que yo primero delego pum, pum, pum ¿no? esto es importante esto lo puedo delegar ¿no? esto lo puedo ya está y de esta manera delegar es clave saber delegar es importantísimo la clave del éxito de un buen empresario es saber delegar en las personas más adecuadas entonces y establecer prioridades es que todo es importante claro todo es importante sí pero me gusta mucho el cuadrante del tiempo de Stephen Covey lo primero lo primero ¿no? el cuadrante uno ¿es importante y urgente? pues si es muy importante y es muy urgente vas de urgencia en urgencia de estrés en estrés importante pero no urgente pero esa es la clave el cuadrante número dos si haces todo lo necesario lo haces hoy si tú tienes que pagar una factura mañana y esperas a pagarla mañana mañana que vas a estar estresado para pagarla pero si la pagas hoy siempre tienes la cosa de que la puedes pagar mañana pero si la pagas hoy pues ya no tienes que hacerlo mañana entonces y así lo mismo con el aprendizaje es algo importante aprender formarse ¿por qué? porque una vez que tú te formas va a ser más fácil va a ser más fácil conseguir las cosas te vas a entonces las prioridades que nunca lo menos importante debe estar supeditado ¿no? o sea lo más importante nunca debe estar supeditado por lo menos importante así que tenemos que hacer primero lo primero sí totalmente es que definitivamente hay un dicho que yo siempre menciono que es si es importante para ti buscas la manera si no es importante para ti buscas la excusa y realmente el hecho de que tú digas que no tienes tiempo es porque no es importante para ti o sea hay muchas personas que dicen si yo me quiero comprar o quiero conseguir este trabajo ajá ¿y cuánto tiempo estás invirtiendo en buscar ese trabajo? no es que ahorita no tengo tiempo entonces no es importante para ti es simplemente un sueño una idea que te metió en la cabeza pero no estás trabajando para ella entonces ¿cómo esperas tú que la vas a lograr? y después entonces terminamos quejándonos quejándonos de que no logramos las cosas que queremos y es justamente porque no le damos la prioridad como dices tú necesaria a esa meta o porque realmente no es importante para nosotros no buscamos la manera entonces en el plan número 6 obviamente después de que has encontrado el tiempo en el paso número 6 entonces tenemos mi plan de acción hablemos un poco más acerca de eso el plan de acción es la clave o sea ¿ahora cómo lo hago? vale ya tengo las ideas ya tengo ya tengo todas las ideas ¿ahora cómo me pongo en marcha? bueno pues hay que hacer un plan de acción y un plan de acción es que hay que sentarse hay que buscarse la hora tranquila yo le llamo la hora tranquila ¿cuál es la hora tranquila? que me siento me siento aquí en mi oficina o me voy ahí a aquí yo vivo en un a ver vivo en un sitio privilegiado la verdad que tengo una casa en un lugar maravilloso y tengo un río aquí con una con una mesita que es donde escribo los libros y demás yo me siento en el río y y y me tengo mi mi tiempo mi hora tranquila que le llamo yo ¿por qué? porque ahí es donde me siento a planear mira si no planeas ya estás planeando tu fracaso ¿vale? así que planear es la clave hay que planear si no planeas estás planeando pero tu fracaso eso lo tengo que notar totalmente entonces ahora ¿qué tienes que hacer? un plan concreto ¿qué quiere decir? que lo tengo que tiene que ser concreto voy a hacer esto esto ¿por qué? porque si el plan es bueno voy a ver si puedo hacer aquello o aquello o aquello al final te pierdes y procrastinas ¿qué es procrastinar? que yo quiero ir allá pero voy aquí voy allí voy allí y al final puedo ir allá o no puedo ir allá y puedo tardar muchísimo tiempo y ya cuando ya me he llegado al sitio ya está cerrado el sitio así que cuidado concreto transparente ¿qué quiere decir? que lo tienes que entender porque si tú no lo entiendes pues ya me contarás que esté adaptado a ti no hagas el plan de otro porque a lo mejor otra persona puede tener unas cualidades que tú no tienes y tú otras ¿vale? entonces tiene que estar adaptado a ti tiene que ser progresivo ¿por qué progresivo? pues porque realmente no puedes hacerlo todo en el día no puedes hacer todo absolutamente o sea tienes que poner el lunes voy a hacer esto el martes esto es como en las artes marcelo yo el lunes hago pierna hago pierna y hago tal los martes pues hago músculo los miércoles pues voy a correr claro tú tienes que tener tiene que estar y tiene que ser progresivo adaptado a ti progresivo y cada día voy haciendo un poquito más además te voy a decir una cosa empieza por lo sencillo ¿vale? empieza por lo sencillito luego lo que es un poquito más complicado lo vas a terminar haciendo y finalmente vas a hacer lo imposible eso te lo garantiza entonces que sea progresivo y prográmalo o sea programado en el tiempo con un calendario esto 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 y esto ¿vale? y luego ya hay herramientas para visualizar ese plan de acción para si tú esto yo lo que he hecho ha sido mezclarlo ¿no? el control mental la programación neurolingüística y el coaching de tal manera que es que te conviertes en un rayo láser o sea en un rayo láser o sea tú consigues las cosas a hipervelocidad excelente bueno y te digo que por aquí nos preguntan ¿cómo podemos utilizar el control mental de una manera sencilla? y yo creo que los siguientes pasos nos van a ayudar perfectamente justamente a mantener ese control mental que nos va a ayudar a nosotros a lograr nuestras metas alcanzar nuestras metas entonces tenemos en el paso número 7 que es una de las cosas que te ayuda justamente a mantener ese control mental es mis creencias hablemos un poco más acerca de eso hombre lo que tú crees lo creas o sea una creencia tus creencias están solo que forman tu ego tu personalidad ¿no? pero una creencia es fundamental porque puedes tener creencias que no son tuyas por ejemplo yo tenía una creencia porque fui al colegio y no aprendía el inglés entonces tenía la creencia de que yo era muy malo con el inglés ¿no? y realmente cuando fui al Japón y aprendí japonés en 7 meses pues me di cuenta que fácil era el inglés y aprendí inglés también y portugués también del paso y me aprendí los 3 idiomas a la vez pero claro ¿qué ocurría? que una vez una profesora me dijo que tú no vales para el inglés y yo tenía eso en la cabeza claro como era japonés pues para ese sí que valgo ¿vale? entonces cuidado que lo que tú crees lo creas y al final ¿qué ocurría? que nunca aprendí inglés no había manera de aprender inglés ¿vale? ¿por qué? porque me lo habían dicho la creencia no era mía era de la profesora simplemente que a lo mejor ella no se esforzó en que yo era un tipo que no veía bien el pizarrón la pizarra ¿vale? entonces es importante tener las creencias ¿por qué? porque las creencias que tú creas que puedes hacerlo porque las creencias limitantes son como lo vamos a ver tú tienes tienes la idea de conseguir una meta o sea yo quiero hacer esto pero ¿qué son las creencias? las contraintenciones tienes la intención de ser campeón pero por debajo te están torpedeando tus creencias que son las contraintenciones tú no puedes ¡pam! tu padre te dijo que no podías ¡pam! son torpedos y al final que se hunde tu ilusión ¿vale? así que fundamental es clave ¿vale? y sobre todo para la primera de las creencias que tienes que tener es creer en ti mismo tener autoestima el amor en ti yo era una persona que no creía en mí yo era una persona que pensaba que no valía que no servía ¿vale? si realmente yo mi mi personalidad de niño en el enneagrama de Oscar Hichazo y Claudio Naranjo que bueno he tenido la gran suerte también de formarme en el enneagrama hay una cosa que está clara yo soy el número 3 y soy el digamos el el exitoso pero ¿por qué yo era tan tan exitoso? pues muy sencillo porque me sentía que no valía para nada tomaba carrerilla para ser exitoso pero ¿qué ocurre? que lo haces desde el ego si tú lo haces desde el ego va a llegar un momento que cuando no lo consigas te vas a sentir otra vez como una como una basura y vas a estar siempre en el péndulo emocional si lo consigues te crees la mamá de Tarzan yo soy el mejor y si no lo consigues te sientes una basura una mierda entonces eso es lo primero conocer tu personalidad conocerte lo decía Sócrates conocerte a ti mismo es el principio el fin de todas las cosas ¿por qué? porque una vez conociéndote a ti vas a conocer tus creencias y sobre todo sobre todo una vez que conoces vas a saber cuál es tu talento y se lo vas a poder dar al mundo entonces importante tener autoestima amarte a ti mismo ¿vale? creértelo eso es importante qué ideales tienes investigar sobre ello pero para esto os voy a decir una cosa no vayáis solo en lo gratis no estéis buscando solo por internet lo gratis tenéis que pagar el conocimiento te va a hacer mira cuando tú pagas el conocimiento tú te sientes legitimado ¿vale? porque si no lo único que vas a tener es el síndrome del impostor o sea paga el conocimiento no me seas tacaño tú quieres tener creencia en ti ¿vale? sé coherente paga el conocimiento contrata a las personas adecuadas ¿vale? contrata un buen coach mira contrata buenos cursos págalo te vas a sentir legitimado y agradece mucho agradecimiento y tú sabes que eso es importante que tú lo mencionas porque justamente lamentablemente ahorita existe un síndrome de todo lo quiero gratis ¿no? entonces yo yo escuché de una coach que habla muchísimo de abundancia que cómo tú puedes esperar tener una mente abundante si tú te quejas de que todo lo quieres gratis y en el momento en que una persona te quiere vender un programa en el cual ha trabajado tan duro entonces tú te quejas ay no pero entonces tengo que pagar y eso eso sucede muchísimo nosotros obviamente ofrecemos muchos recursos gratis como este podcast ofrecemos clases magistrales como el podcast pero lo hacemos justamente para esas personas que de verdad quizás ahorita no tengan los recursos para hacerlo y poder activarles esa parte de abundancia y ver de que sí existe conocimiento por allí pero definitivamente los conceptos y los programas que más te van a ayudar a avanzar obviamente no los vas a conseguir gratis porque a esas personas también le ha costado ganar ese conocimiento a esas personas también ha invertido muchísimo dinero en crear todos esos productos para ti entonces tú no puedes esperar de la misma manera que tú no regalarías tu trabajo tú no puedes esperar que esas personas van a regalar el suyo y que es importante salir de esa mentalidad de todo gratis todo gratis todo gratis todo gratis porque eso te va a mantener conectado en una mentalidad de escasez exacto ahí es donde quería llegar yo Alfredo muchas gracias eres cojonudo de verdad gracias hermano gracias no es así es así o sea si tú estás a lo gratis no no esto es muy caro mira yo llevo personas viendo a personas desde hace 20 años que van a lo gratis y gratis y gratis y gratis claro con esa mentalidad que crees que le estás enviando al universo no claro si tú pagas buena plata por formarte al final que va a ocurrir tú te sientes legitimado tú estás mandando al universo yo tengo plata yo pago yo recibo ¿por qué? porque Dios nos vende todo por el precio de un esfuerzo pero también tiene que ser un esfuerzo económico también tiene que ser un esfuerzo físico mental espiritual emocional y que no solo eso sino que también vamos a estar claros en algo es el daño que tú te haces cuando lo único que haces es consumir contenido gratuito porque en el momento en que tú quieras sacar un programa en el momento en que tú quieras vender un programa de tu parte entonces tú vas a pensar que se los tienes que arreglar a las personas porque es la única manera en la cual tú has obtenido tu conocimiento a través del gratis y realmente cuando tú te das cuenta yo he pagado por programas 18 mil dólares con todo el amor del mundo porque yo sé los beneficios que eso a mí me van a ayudar totalmente y definitivamente por eso yo no tengo ningún tipo de dolor o no tengo ningún tipo de remordimiento cuando yo tengo que cobrar por mis servicios profesionales y el que lo quieras pagar los paga porque para eso yo he tenido que invertir bastante en mis conocimientos y justamente eso nos permite a nosotros llegar al paso número 8 que el paso número 8 son mis valores hablemos un poco más acerca de eso Luis mira los valores son la columna vertebral del ser humano o sea un valor es lo que tú vales es tu valía mira lo mismo que tienes una columna vertebral tú tienes una columna vertebral que sustenta el organismo los pulmones los brazos todos los órganos internos las piernas todo eso lo hace la columna vertebral pero ¿qué vertebra tu alma? tus valores la humanidad la ética la versatibilidad la curiosidad el compromiso el dinamismo la ambición la disciplina la excelencia la exigencia el respeto el dinamismo el entusiasmo la motivación la innovación la empatía la confianza todo eso todo eso la tolerancia el amor todo eso son tus valores ¿dónde están tus valores? ¿por qué? porque es necesario que en una meta estén tus valores eso te va a dar energía o te la va a quitar te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que tú quieres ganar plata y te pones a trabajar vendiendo carros y estás vendiendo carros y esos carros pone tú los ves como tu jefe que es un maleante él coge y carros que tienen 200 300 mil millas o kilómetros los ponen a 80 mil ¿vale? y tenían muchos muchos pero los ponen con poquitos kilómetros ¿vale? y entonces ¿qué ocurre? tú imagínate si eres una persona honesta y tienes que vendérselo a tus amigos esos carros ¿cómo te vas a sentir? ¿no? en España hubo una época en el año 2008 que se vendían una cosa que se llamaba las preferentes una cosa que se ideó también en Estados Unidos cuando hubo toda esta crisis y todo eso eran un tipo de de digamos de valores digamos para ganar dinero para para formas de ganar plata de inversión ¿no? y se llamaban las preferentes eran una forma de invertir entonces tú comprabas esas papeletas que eran las preferentes que se lava a los mejores clientes de los bancos y se las vendían como wow la preferente pero no les decían que tenía un riesgo tremendo los que estaban vendiendo las preferentes muchos sabían que eso era una basura ¿vale? pero aún así las vendían porque tenían que dar de comer a su familia ¿cómo crees que se sentían? mal ¿por qué? porque no están en armonía con sus valores al final enfermaban enfermas o te pasa cualquier cosa porque lo que le estás enviando al universo es falta de coherencia tenemos que ser coherentes los valores son lo que marcan la coherencia yo por ejemplo enseño meditación ¿no? enseño relajaciones y demás ¿no? y programación y reprogramación mental pero el primero que hago soy yo yo digo tienes que hacerlo tres veces yo lo hago tres y hasta cinco veces al día el primero que lo hago soy yo hay que trabajar el primero que trabaja soy yo hay que entrenar yo tengo 56 años y estoy cada día mejor ¿vale? o sea realmente ¿por qué? porque entreno porque me preparo porque ¡guau! ¿tú sabes lo que es? como uno se siente en mi piel claro porque soy coherente soy coherente totalmente eso es claro y eso es muy importante porque definitivamente tus valores y tus principios son tu brújula y es lo que te permite a ti decir por qué camino vas a tomar ¿sabes qué? yo tengo de vez en cuando a mí me llaman por teléfono personas con estos scams con estas con estas propuestas que sabemos que lo que son son trampas para las personas para sacarte el dinero de una manera u otra y una de las que está ahorita muy popular en el mercado justamente tomando ventaja de que las personas estén desesperadas y que las personas estén buscando recursos es estos brokers que han salido hoy en día vendiéndote ciertas maneras de ganar dinero rápido de que si tú ganas 100 dólares ahorita entonces te va a multiplicar en 200 en dos semanas pero no hay muchas cosas que no te dicen que es el riesgo tuyo de cómo vas a hacer para sacar el dinero que tienes un riesgo muy alto para para obviamente sacar ese dinero y esas cosas y cuando a mí me llegan estas llamadas yo anteriormente hace muchísimos años que yo sabía que eran scams como se les dice en inglés o trampas yo me frustraba muchísimo yo los insultaba cómo se te ocurre a ti cómo tú vas a alimentar a tus hijos ahorita hoy en día lo que hago es hacerles coaching y le digo mira hermano yo sé que quizás no es el trabajo que tú quisieras tener en este momento pero tú sabes que lo que ustedes están haciendo en este momento no va en beneficio de esas personas desesperadas que ustedes están buscando y lo que tú tienes que pensar es que si tú quisieras de que esto le estuviera pasando a tu hermana a tu mamá a tu papá a tu familia que otra persona estuviera tomando ventaja como lo está haciendo la empresa para la cual tú estás trabajando ok entonces yo te recomiendo que realmente vayas muy dentro de ti y veas tus valores y si es algo que tú todas las noches quieres acostarte pensando cuántas personas has perjudicado el día de hoy no cuánto dinero estás llevando para el banco cuánto dinero estás utilizando para alimentar a tu familia porque no es la mejor manera y Luis la respuesta de las personas es increíble me dicen wow o sea de verdad si tienes razón lo siento y yo pienso que muchísimas de esas personas después de haber conversado conmigo renuncian a su trabajo y empiezan a buscar algo que sea coherente con sus principios y con sus valores con esto tenemos justamente en el paso número 8 que es una de las cosas que también detiene muchísimo a las personas a la hora de alcanzar sus metas porque los ven como esas piedras de tranca pero realmente se convierten en oportunidades en el paso número 9 perdón en el paso número 9 tenemos mis obstáculos hablemos un poco más acerca de esto mira hay una cosa que está clara si la meta que tú quieres conseguir es digna va a tener obstáculos o sea va a tener no va a ser tan fácil o sea a mí eso de que lo consigues fácil mira yo he visto muchos personas meditadores que han hecho mucha yoga mucha meditación y que dicen que ellos nada que ellos se queden así que la vida fluya y yo les veo 20 años después y sigue fluyendo y son unos muertos de hambre con perdón o sea sí que la vida fluya tú sabes que es interesante porque ahorita tenemos esta esta teoría de bueno hay que dejar que las cosas fluyan sí está bien tienes que dejar que las cosas fluyan pero también tienes que hacer algo al respecto mira si te quedas quieto a ver que fluye te puedo asegurar que no viene nada exactamente no viene nada a ver vuelvo a repetir Dios nos vende todo por el precio del esfuerzo tú tienes unos talentos tienes que sacarlos ahí si lo dice hasta la biblia los talentos no o sea realmente ahora va a haber unos obstáculos claro claro que va a haber obstáculos te va a costar por ejemplo ir al Japón ¿cuáles fueron mis obstáculos? el primero el lenguaje yo no hablaba japonés ¿vale? ese fue el primer obstáculo el segundo eran muy buenos eran muy buenos en aquella época en Japón estaban los mejores del mundo ¿vale? por eso fui allí para estar con los mejores del mundo y ser el mejor ¿vale? había obstáculos ¿cuál? la plata no tenía plata yo fui con la plata para vivir un mes y me lo gasté en apuntarme a los gimnasios así que pasé hambre había obstáculos hay que comer o sea obstáculos hay pero el más grande de todas las cuales tú mismo tú mismo eres tú eres el que se autosabotea ¿por qué? porque como no te crees merecedor por diferentes causas puede ser que de niño te han dicho que tú no vales o que puede ser que tengas un trauma que estés traumado de la niñez puede ser muchas cosas en las cuales tú no te sientes merecedor y entonces tú mismo te saboteas yo recuerdo esto me ha costado muchos años en mi vida ahora mismo sé cómo hacerlo ¿vale? pero me ha costado muchos años en mi vida que me saboteaba llegaba me pasó en el año 92 era el mejor ganaba todo el mundo era increíble y sin embargo me saboteaba yo mismo me saboteaba yo mismo y cuando llegaba cuando ya llegaba a la final me dejaba perder es algo curioso ¿vale? o sea que cuidado ¿por qué? porque no me sentía merecedor de eso muchas veces perdemos una pareja maravillosa porque no te sientes merecedor ¿y qué es lo que haces? cagándola constantemente ¿vale? o muchas veces la plata la ganas como no te sientes merecedor la pierdes te voy a poner un ejemplo te tocó la lotería la gente se piensa que le toca la lotería y ya está me tocó la lotería y ala a vivir que para toda la vida y resulta que tres años después estaban peor ¿por qué? porque ellos no están acostumbrados a manejar esa plata no se sienten merecedores de tener esa plata la pierden la despilfarran la tiran lo hemos visto personas que consiguen la plata de una forma que no es honesta ellos mismos se sabotean ellos mismos destruyen eso que han creado así que cuidado ahí volvemos con el conocerte a ti mismo saber pero esto amigos míos hace falta un buen mentor hace falta un buen mentor el autodidacta está muy bien pero yo tengo mentores o sea yo tengo mentores ¿qué crees? que no tengo mentores tengo mentores es importantísimo buscarse un buen mentor ¿por qué? porque tú no te ves necesitas un espejo tú no te ves realmente tú no sí, estudias, lees y tal ¿cuántas personas han ido mil libros y siguen igual de jodidos? ¿vale? necesitas que alguien te vea alguien te dirija alguien te ayude y descubrir cuáles son eso que te está saboteando eso que te está destruyendo ¿vale? y recuerda que si tú sabes cuál es tu piedra tú la puedes rodear a mí me han puesto miles de piedras en mi vida miles la gente puede pensar o sea yo tengo una vida realmente mira no es el ego ¿no? pero es que no he tenido 15 motos 30 y tantos carros he viajado por más de 60 países hay países que he visitado 12 veces 14 veces o sea tengo una vida que cualquiera pudiera soñar pero la pregunta es ¿por qué tengo esa vida? ¿por qué he sorteado tantas piedras ¿vale? tantos obstáculos que me he hecho un castillo con ellas me he hecho un castillo ¿vale? piedra a piedra lo he oído y me claro rompiendo piedras y apartando piedras es como se aprende ¿qué ocurre? que en cuanto vemos una piedra nos cajamos encima así es no ves la piedra hay que ver la manera o la saltas o la apartas o la rompes yo soy tan cabezón que hasta con la cabeza se hace falta pero busco la manera la forma pero lo salto y ¿sabes qué ocurre? la vida queridos amigos la vida es como un videojuego cuantos más pasos vas dando más superpoderes te vienen y te lo garantizo tú consigues tú imagínate que una persona empieza a andar y se cayó y dice ¡ay me caí! ya no ando más pues no andarías una persona que anda en una bicicleta y se cae ¿qué pasa? que porque te has caído no te levantas y vuelves a coger la bicicleta te levantas y como un niño pequeño aprende a andar se cae se levanta y se cae y se vuelve a levantar y se cae y se vuelve a levantar y así aprendió a andar ¿cómo crees que vas a aprender a triunfar? vas y te caes y te levantas vas y te caes y te levantas pero coño aprende totalmente aprende no te caigas siempre en el mismo sitio ¿vale? aprende definitivamente nos dicen una de las cosas que he escuchado bastante es que los obstáculos son esa esa señal del universo para ver si realmente lo que tú quieres vale la pena o sea si tú de verdad vas a luchar por eso que tú quieres entonces definitivamente hay muchas personas que se enfrentan frente a un obstáculo y dicen bueno ya no puedo hacer más nada y no buscan la manera de ir a un lado de saltarlo de romperlo de vencerlo recientemente hicimos un podcast solamente en base a los obstáculos porque todos hemos hemos encontrado obstáculos en el camino muchos los ven como una piedra de tranca otros los ven como oportunidades y si realmente las personas que han tenido éxito o algún éxito en la vida se han dado cuenta de que los obstáculos son oportunidades de hacerte mejor oportunidades de hacerte más fuerte oportunidades de conectarte con tus valores oportunidades de empezar a cambiar creencias de empezar a cambiar tu vida quién no ha cambiado su vida para mejor porque ha encontrado un obstáculo que no le ha permitido continuar y en base a eso se reinventa muchas de las personas que están pasando esta pandemia en este momento se han reinventado como lo has hecho tú como lo he hecho yo porque sabemos que es la única manera de poder vencer esos obstáculos así que estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí tocamos un punto que lo acabas de mencionar que es bastante importante que es el paso número 10 ok consigues un obstáculo y a lo mejor no vas a saber cómo enfrentarlo pero el paso número 10 definitivamente te va a ayudar a ver cómo lo puedes enfrentar que son mis conocimientos hablemos un poco más acerca de eso y hay una cosa que está clara cualquier cosa que hagas necesitas saber y si no lo sabes lo aprendes y si no lo aprendes pagas a alguien para que te lo enseñe ¿no? entonces ¿qué necesito saber para conseguir eso? a ver ¿qué necesito yo saber para escribir un bestseller? pues tendré que aprender muchísimo y tendré que saber todo lo que lo que conlleva para que ese libro sea muy bueno la gente lo lea y y se vaya pasando unos a otros y vayan diciendo wow esto es la biblia del control mental ¿vale? y esa es la fórmula ¿no? ¿qué necesito saber? ¿qué necesito ser para saber para ser un campeón? ¿qué necesito saber para montar una empresa? ¿tú vas ahí y montas una empresa así más? no necesitas saber yo ahora mismo estoy aprendiendo de informática estoy aprendiendo de claro que tenía idea claro que sabía pero ahora mismo yo no sabía lo que era un lead ni lo que era claro todo esto hay que ir aprendiéndolo ¿no? ni cómo funciona Facebook ni qué algoritmos tiene y claro hay que aprenderlo yo no vengo de la las redes sociales es algo desde 10 años para acá antes eso no existía ¿vale? entonces realmente ¿qué necesitaré saber? ahora mismo me estoy empapando de este tema ¿por qué? porque bueno no paro de hacer entrevistas no paro de de moverme ahora mismo esto yo hubiera tenido que ir a Panamá o a Colombia o donde fuera para estar con vosotros y podemos estar desde aquí hemos está revolucionando el mundo o te adaptas o te vas a quedar atrás te vas a morir de hambre ¿qué necesitas saber? aprende 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 ¿qué conocimientos necesito para poder romper esas piedras? ¿qué conocimiento necesito para conseguir mi meta? ¿qué conocimiento necesito para ser feliz? ¿qué conocimiento? todo alguien lo ha estudiado alguien lo ha hecho antes alguien lo ha escrito compra libros lee libros y vuelvo a repetir compra libros tú sabes que una de las cosas que también nos ha afectado muchísimo como sociedad es lamentablemente ese sentido de inmediatez que todo lo queremos para allá o sea yo quiero aprender a hacer una página web y yo tengo que buscar un curso que me lo diga en los próximos 5 minutos porque si no no sirve yo quiero cambiar mi vida entonces me tengo que meter en un programa de crecimiento personal que me permita cambiar mi vida en los próximos 10 minutos porque si no no sirve yo quiero un libro para cambiar mi vida pero si el libro en las primeras 10 páginas no me está dando los secretos que yo estoy buscando entonces tampoco sirve entonces porque lamentablemente las personas no están dispuestas a invertir ese tiempo y a invertirse ellos mismos dentro de ese proceso entonces es muy importante que definitivamente hoy en día justamente aprendamos a hacer las paces con ese sentido de inmediatez y saber de que obviamente tú tienes que aprender algo y para aprender aprender es un proceso y ese proceso te puede llevar una semana te puede llevar dos semanas te puede llevar un mes te puede llevar muchos años tú llegaste a hacer todo lo que lograste en artes marciales por todos tus años de experiencia en artes marciales nosotros estamos aquí conversando todo esto yo tampoco sabía cómo hacer un podcast y me tocó aprender me tocó asistir a cursos me tocó pagar me tocó buscar asesoría me tocó buscar consultoría para poder estar sentado ahorita en este momento hablando con ustedes una de las cosas que yo no sabía era justamente era la parte de oratoria y me fui con el mejor aprender de oratoria con un curso de oratoria que me costó muchísimo dinero pero me dio las habilidades el conocimiento y la autosuficiencia para yo poder estar aquí tranquilamente conversando con todas las personas y agregando valor entonces definitivamente eso es algo que te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas alcanzar tus metas y con esto en el paso número 11 que también me pareció súper interesante porque muy pocas personas mencionan este paso es justamente ver mis apoyos mira tú yo tengo una meta muy grande mi meta es llevar el movimiento posibilista al mundo entero movimiento posibilista es a ver hay una cosa que se llama el determinismo los alemanes decían que tú eres así porque tus padres son así por vivir en ese entorno y demás yo he demostrado que no yo he utilizado las mejores posibilidades de mi entorno entonces el movimiento posibilista es que el movimiento posibilista mental es que tú puedes utilizar todas las herramientas para hacer lo que está llamado a ser entonces ese movimiento posibilista lo hago con mis instructores del método todo es posible entonces formando instructores yo necesito para esa labor a nivel mundial ya estamos en un montón de países estamos ya en 8 países y creciendo yo necesito personas que quieran ser instructores del método todo es posible ¿para qué? para llevar este mensaje al mundo entero estas metas y muchas otras cosas más muchísimas cosas más entonces yo solo lo puedo hacer no yo me puedo mover a un país pero necesito personas en cada país entonces ¿a quién necesito para este proyecto tan grande? pues ahora mismo he formado 30 y algunos instructores tengo un equipo de trabajo maravilloso mi secretaria mi coordinadora general tengo un equipo o sea hay que trabajar en equipo ¿vale? y luego hay apoyos objetivos que son personas y demás y apoyos subjetivos pero de los apoyos subjetivos os hablaré más adelante en otro podcast ¿sabes que? sí definitivamente pues ¿sabes que? eso es algo que también la mayoría de las personas se quedan ok la mayoría de las personas quieren conquistar el mundo pero piensan que pueden conquistar el mundo solos y realmente vamos a estar claro a menos de que tú hayas sido Adán o Eva en ese momento que solamente existían dos personas eso es imposible hoy en día tú necesitas tener un equipo un respaldo en este podcast que es un podcast que ya nosotros ya cumplimos nuestro primer aniversario detrás de todo este podcast hay todo un equipo de grandes personas y maravillosas personas que nos están apoyando es lo que te quería decir Alfredo que es que yo te necesito a ti o sea necesitamos colaborar con otros no solamente tu equipo sino colaboraciones necesitamos todo o sea tú tienes un equipo maravilloso que trabajas de una forma extraordinaria un gran profesional es que necesitamos nos necesitamos entre nosotros tenemos que crear una red realmente de personas que se dedican a lo mismo y que aman lo mismo y que quieren un beneficio para la humanidad que ya hay demasiada demasiada basura demasiadas personas ya de negatividad y demasiadas guerras y demasiados problemas en el mundo y virus y no sé qué más necesitamos eso necesitamos apoyo así es y entre todos como dices tú nos apoyamos y nos colaboramos independientemente del ramo en el cual tú te encuentras yo siempre he trabajado con una creencia en todos mis emprendimientos de que yo no trabajo en una economía competitiva sino en una economía colaborativa independientemente del ramo donde estés nosotros podemos ayudarnos y si hay una oportunidad yo pienso que la oportunidad puede ser tan grande que los dos podemos entrar dentro de esa oportunidad cuando estoy hablando de mis emprendimientos técnicos y ahorita que estamos en el desarrollo personal definitivamente aquí hay espacio para ti aquí hay espacio para mí aquí hay espacio para todas las personas que nos están escuchando y que definitivamente tenemos que quitarnos esa mentalidad que tenemos que hacer todos solos solos realmente no hay un proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido hazlo solo pero si quieres llegar lejos entonces tienes que hacerlo acompañado entonces eso es lo que nosotros invitamos a las personas aquí yo no podría hacer nada de esto de lo que estoy haciendo si no tuviera mi equipo detrás apoyándome con todo lo que estamos haciendo o sea yo ahorita yo no pudiera haber sacado la academia del progreso si no hubiese sido por mis guías también que han confiado en nosotros y sacamos todo lo que son las expediciones yo no podría tener un podcast sin personas como tú que confían en nuestro programa y en las personas que definitivamente les vamos a llegar para poder transmitir su mensaje yo no podría tener este programa sin ninguna de esas personas que nos están escuchando en este momento entonces definitivamente es importante que las personas entiendan de que tienen que ver en qué personas se pueden apoyar en la familia es muy importante yo tengo una familia que a mí me apoya incondicionalmente para lo que yo esté haciendo y todas esas cosas definitivamente nos ayudan a alcanzar esas metas o sea que es muy importante que definitivamente a pesar de que sea el paso número 11 no deja de ser tan importante como han sido los otros días que hemos conversado aquí en este momento y en el paso número 12 y yo sé que no hemos extendido más de lo normal de por sí este creo que es uno de los podcasts más largos que hemos tenido en todos los 50 y pico episodios pero es que la importancia que tiene cada uno de estos pasos para poder alcanzar tus metas y si tú estás realmente comprometido en alcanzar tus metas llegaste hasta este punto y por eso déjame felicitarte déjame felicitarte porque estás trabajando para ti y por ti y esto va a ayudar a beneficiar a todas las personas que están en tu entorno así que en el paso número 12 tenemos mi visualización hablemos un poco más acerca de eso una vez que ya has hecho todo esto es importante entrar en tu interior meditar y verlo de forma visual observándolo de forma auditiva escuchando y de forma kinestésica sintiéndolo y lo tenemos que hacer en visualización ¿vale? pero para que la visualización tenga fuerza y efectividad hemos tenido que ver nosotros o sea yo he visto a ver como instructor del método Silva que he sido durante muchos años más de 300 cursos y más de 15.000 personas que han pasado por mis cursos que puedo decir yo que sé habrán sido 12.000 en el método Silva y 3.000 o 4.000 en el método todo es posible toda esa gente han visualizado personas de hace 15 años y no han mucha gente ha conseguido y otros no ¿cuál es la diferencia entre esos muchos que no han conseguido y esos muchos que sí han conseguido? pues que si te pones a visualizar sin hacer el paso previo no consigues nada no porque no te lo crees ni tú cuando has hecho todo el paso propio has sudado cuando tú has entrenado de verdad y visualizas entonces te sientes legitimado y sales peleas y ganas ¿vale? pero si yo no hubiera entrenado 8 horas diarias por mucho que hubiera visualizado hubiera salido al ring y me hubiera caído la del pulpo ¿vale? es que el premio todo lo demás está o sea esto está muy bien lo de visualizar pero es que la gente se pasa la primera parte ¿no? se quita los otros 11 y se queda con la visualización y todo el mundo nos vende la moto que visualizando tú consigues tus cosas y yo te apuesto que la mayor parte que está por ahí ha visualizado y no ha conseguido apenas nada o muy poquitas cosas ¿cómo puedes conseguirlo todo si haces los 11 pasos previos? y luego sí visualizas ¿por qué? porque ¿cómo me voy a visualizar ganando? cuando he ganado ¿eh? ¿cómo voy a escuchar como los demás me dicen qué grande eres cuando lo he sido ¿cómo me voy a sentir grande? cuando lo he sido de verdad ¿vale? en algún momento en lo más pequeño entonces ahí ahí es cuando vas a conseguir las cosas y ¿sabes qué ocurre? tú consigues una cosa y eso te da fuerza para conseguir otra es como lo del lo del videojuego que os conté yo consigo una meta y luego otra luego otra yo recuerdo os voy a contar que tardé 8 años en sacar el cinturón negro 8 años 8 años era el eterno cinturón marrón suspendía constantemente ¿vale? tardé 8 años en sacar mi cinturón negro pero luego los demás eran como ¿veis? en un primer dan segundo dan saqué el cinturón negro primer dan segundo dan tercer dan cuarto dan quinto dan otra arte marcial y va ya era coleccioné danes coleccionaba danes 38 danes de diferentes artes marciales ¿por qué? porque ya era fácil ¿por qué? porque conseguí uno otro, 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 otro claro, yo lo visualizaba para mí era fácil porque ya lo había conseguido cuanto más haces más fácil es hacer cuanto más consigues más fácil es conseguir y visualizar es importante pero no lo único te lo recuerdo es muy importante pero no lo único y luego visualiza bien con las herramientas adecuadas ¿vale? y esto te va a ayudar a conseguir lo que te propones tú sabes que me me pareció bien interesante Luis que cuando yo estaba haciendo el análisis de estos 12 pasos que tú nos estás compartiendo aquí el día de hoy que la visualización fuera el último paso y ahorita que nos explicas es exactamente por eso porque definitivamente sí, la mayoría de las personas nosotros nos vendieron a mí yo me recuerdo que a mí me vendieron cuando salió la película El secreto es visualizar 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 y no haces absolutamente nada o haces cosas que no van coherente con tu sueño tampoco y que definitivamente cuando tú has puesto el trabajo tú puedes visualizar y es muchísimo más fácil que tú te lo creas que venzas tus creencias limitantes porque ya tienes un plan de acción que cuentes con todas las personas que tienes a tu alrededor con tu apoyo o sea después que tú has hecho los otros 11 pasos definitivamente ya visualización es un paso que es colocar esa energía en el universo y definitivamente como has tomado acción definitivamente vas a lograr alcanzar tus metas así que esperamos de verdad que tú lo has dicho lo has dicho antes lo has dicho antes claramente si programas el Ferrari directamente pues como no te crees tu subconsciente mira que no te lo crees ni tú ¿vale? no te va a llegar nunca en cambio si tú primero programas un coche pequeñito barato lo consigues luego otro tal lo consigue al final vas a tener el carro que quieres y lo pongo como un ejemplo porque el carro no significa que tú seas feliz por tener un carro vuelvo a repetir tener esas cosas no significa que tú seas feliz por eso hay que trabajar la felicidad aparte es otra meta tú lo has dicho Alfredo realmente realmente primero tienes que ir legitimándote hay que empezar por cosas pequeñas y luego conseguirás las cosas más grandes muchísimas gracias definitivamente muchísimas gracias a ti siento que esto ha sido uno de los podcasts como te dije cuando yo estuve estudiando tu contenido me pareció súper interesante y por eso es que realmente no no me importó yo sé que las personas que nos están escuchando en este momento que nos hayamos extendido tanto así que definitivamente a ti muchísimas gracias Luis como les comenté nosotros tenemos aquí un regalo que nos está haciendo Luis que vamos a tener en nuestra área de membresía gratuita que recuerda si no estás en el área de membresía gratuita que hemos puesto para ti justamente para que puedas profundizar muchísimo más en todos tus conocimientos exactamente para que tú puedas condensar todo este conocimiento que hemos hablado allí en el área de membresía gratuita vamos a tener una relajación que se llama programa tu día de parte de Luis Pérez que va a estar disponible para todos ustedes en el momento en que salga este episodio en vivo por nuestras plataformas de Spotify Apple Podcast YouTube en todas las diferentes plataformas donde nosotros tenemos nuestro podcast Luis de verdad que muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este momento unas palabras que les quieras decir a las personas antes de despedirnos bueno quiero decir que vosotros sois mi misión que realmente sin vosotros nosotros no somos nada que realmente os agradecemos de corazón que estéis ahí que apoyéis y por favor compartir 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 hacéis una gran labor no os quedéis con ese conocimiento no seis egoístas en este aspecto y compartirlo decirse todo el mundo este ha sido realmente un 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 gran podcast realmente Alfredo está haciendo con su equipo un trabajo maravilloso por favor agradecérselo y la forma de agradecerlo es compartirlo compartirlo y compartirlo por favor que lleguemos a todos los sitios no os quedéis ahí con ello esto para mí mi tesoro no quiero compártelo hombre compártelo cuanto más compartes más conocimiento te va a venir tú lo compartes y te va a venir más conocimiento cuanto más das más recibes porque hay personas que ven estas cosas mi tesoro yo recuerdo cuando hacía el curso uy esto no se lo digo a nadie esto es para mí no 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 por favor da tu tesoro si tú entregas tu tesoro tu tesoro se hace más grande más grande así que los amo de nuevo Luis de verdad que muchísimas gracias y totalmente de acuerdo contigo si tú crees que este conocimiento fue de gran valor para ti no te quedes con el conocimiento pásalo pásalo porque es la única manera en que nos vamos a colaborar entre todos para que podamos coelevar a esta región que es tan hermosa y a la cual yo le tengo tanta pero tanta fe que ya nos vamos a quitar esas etiquetas de países tercimundistas y todas esas cosas que dicen para todo lo que es la región hispana así que definitivamente muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon muchísimas gracias Luis y nos vemos en un próximo episodio y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes